Segunda parte de este tema que estamos tratando con el doctor Rubén Flores D'Archevicius. Cuando yo te digo doctor Rubén Flores D'Archevicius, te estoy diciendo doctor en Derecho, Ciencias Sociales, te estoy diciendo catedrático de Derecho Constitucional, te estoy diciendo docente de Derecho Público, te estoy diciendo docente de Derecho Informático, investigador, investigador, escritor y divulgador. Recuerdo que deben ser unas 22, 23 obras originales, libros originalmente escritos, más reediciones, actualizaciones, hablaremos de pronto de un acervo libresco de 50 y pico largo de libros que se vienen publicando a raíz de las investigaciones que realiza el doctor Rubén Flores D'Archevicius. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es importante saber el contexto de una nota, de una entrevista, con quién estoy hablando. Y en este programa que ustedes saben que se dedica desde Libertas a la defensa de la democracia, la república, el Estado de Derecho, nuestro sistema político. Bueno, hablar con un catedrático de Derecho Constitucional precisamente, te imaginarás que es el sueño del pibe para mí. Porque estoy hablando con alguien que es un científico de este tema. No un cientista, no me gusta el neologismo marxista. Cientista, ¿qué quiere decir? Científico, ¿no? No, doctor, es como eso de la gobernanza, no. Gobernabilidad o gobierno, ¿qué es eso de la gobernanza? Se llamará así. Si yo tuviera una hija le pondría gobernanza. Bueno, yo voy a saludar otra vez. Buen día, un gusto estar con ustedes. Me gusta mucho eso porque esto no está pactado. Acá la Rubén no está pactado. Pero yo también tengo mis, válgame la expresión, mis precauciones respecto a las terminologías que se usan. Governance, cientista. Terminologías que surgen y que se van imponiendo por una repetición tipo loro, si me permiten, ser muy directo. Y no quiero ofender a nadie, por Dios. Pero mirá que lorean unos cuantos. Pero se repiten, ¿no? Y el paradigma, el paradigma y la nueva normalidad, que en realidad es una nueva, nueva normalidad. Porque la nueva normalidad fue en el 2016. Entonces, cuando vino la pandemia, se empezó a hablar de una nueva normalidad. Y ya había pasado la nueva normalidad. Ya era vieja la nueva normalidad. Era vieja, era del 2016. Viste que tiene un contacto, pandemia, ¿no? Pandemia, clasificación de poblaciones, ordenamiento, cautiverio. No se supo nada que pasó ahí, si ese fue un virus armado o no. Pero por otro lado, tenés el tema del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, la nueva normalidad. Todo un neologismo. El neologismo marxista, como dicen muchos estudiosos. No estoy inventando. Yo no estoy diciendo algo que se me ocurra a mí. Esto está estudiado, ¿no? Por científicos. Por ejemplo, en el derecho existe una corriente, vos la conocés muy bien, Rubén, que es el neoconstitucionalismo. Ya la expresión... Neoconstitucionalismo. ¿Qué te quieren decir? Que hay una nueva manera de concebir la Constitución que integra a nuestro país. Y ese neoconstitucionalismo es, para decirlo claro a la gente, es filosofía marxista jurídica. Es filosofía marxista jurídica. ¿Qué tiene? Dos componentes fundamentales para entender lo que sería un orden jurídico para el neoconstitucionalismo. Es un componente sociologicista, sociológico y económico. Ellos hablan de la estructura discriminadora del capitalismo, que es estructura desigualdades. Entonces ellos procuran un orden jurídico que ordene esas desigualdades estructurales, y ahí te hablan, viste, de la sociedad inclusiva, la distribución de las riquezas, y una justicia y un orden jurídico que atienda a esos principios sociológicos y económicos. Es decir, te constriñen el derecho como ciencia a una naturaleza sociológica y económica. Es decir, totalmente apartada de nuestra tradición ancestral, que es la tradición liberal, republicana, democrática, que proviene del diusnaturalismo, que es muy ancestral. ¿Qué nos dice el diusnaturalismo? Que tenemos que tener normas que tengan el imperio normativo, es decir, la validez jurídica desde una fuente material que la produce, ¿y cuál es la fuente material? Antes de la constitución, la naturaleza humana. Ok. Eso es el diusnaturalismo. Qué impresionante. Ahí tenemos principio de igualdad, separación de poderes. Ok. Estabilidad humana. No me están viendo los que me oyen, no me ven los del video, sí. Viene de arriba. Es algo que viene del orden natural. Si usted es creyente, viene de dios. Si usted no es creyente, viene de la naturaleza del hombre, de lo que somos, como somos. Amamos, dormimos, en fin, etc. Somos un ser biológico, decía Solón, psicológico, filosófico. Y además estamos inmersos en las leyes de la naturaleza. Absoluta. Te agrego una más, Rubén, que es brillante. Césare de Becaria, el padre del derecho penal, el que dice que las normas generales tienen que ser cortitas, directas y claras. Ah, lo tengo por acá de Becaria. Qué divino, ¿no? Sí, 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 o de Becaria, sí. Sí, sí, sí. Césare de Becaria. Sí, sí, lo tengo por acá. Él dice de las penas y los delitos, ¿no? Sí, lo tengo acá, mirá. Él dice, exacto, tengo el mismo libro, la misma edición, precioso libro, precioso libro. Él habla más de la ecuanimidad de las normas, digamos que el equilibrio entre la punibilidad y la figura delictiva, bueno, un montón de cosas. Pero él dice algo que es fundamental, es fundamental. Mirá, esta edición, perdón, 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 para que los oyentes lo sepan, esta edición es el original, no esta. Esta edición es de 1764, 1764. Sí, siglo XVIII. Y está comentada por Voltaire. Por Voltaire, el admirador de Césare de Becaria. Exacto. Y Césare de Becaria era admirador de Montesquieu. Él escribe este libro porque se inspira en Montesquieu, en el espíritu de las leyes. Recién recibido de abogado. Brillante fue. Bueno, dice esto que es clave y va a ser... ¿El paradigma? ¿El paradigma le gusta? Va a ser un principio, va a ser un principio del derecho, que es lo que determina un régimen legítimo, democrático, republicano, y lo que determina un régimen tiránico, una tiranía. ¿En dónde se determina? En las leyes, dice de Becaria. La ley es tiránica, dice de Becaria, cuando no responde a la verdadera necesidad natural de los seres humanos y al interés público. Esa ley es tiránica. Te agrega cosas que no necesitas. ¿No? Está lleno eso hoy en este país. Lo está diciendo en 1764. Qué brillante. Pero cinco plebiscitos, querido Rubén. Tiránicos, los cinco. Son tiránicos, los cinco. No, no, no digo que sean tiránicos, pero yo no sé qué va a hacer la ciudadanía cuando tenga que ir a votar. Es una cosa... ¿Es mucho? ¿Es mucho cinco? ¿Es demasiado...? ¿A usted qué le parece? ¿Podemos ser 43? ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué van a debatir? ¿Los plebiscitos, los candidatos a presidencia y los programas de gobierno? No sé, no sé. La verdad que ahora aparece... Bueno, está el viejo plebiscito sobre la usura, que tuvo determinadas finalidades, que no las vamos a mencionar. Rápidamente, por la deuda justa, la usura, artículo 52. Habría que decirles lo que yo les explico en el programa a todos estos señores. Mirá, eso es materia reservada de la ley, no es para la Constitución. Dejalo que una ley es que ya lo defina. Inflan la Constitución. Inflan la Constitución. Bueno, tenemos ahora... El otro, que se prohíban, PICNT, que se prohíban las AFAP privadas para llevar a cabo el asesoramiento en materia de qué? De capitalización de los ahorros por el pilar individual del ahorro capitalizable que está en esta nueva ley. Pero parece que lo estuvieran haciendo para que no salga, porque la gente no va a saber qué votar. Usted imagínese ingresando a votar que lo van a apabullar legítimamente. Sí, sí. Porque es legítimo, eso es legítimo. Toma la lista, querés votar la lista, dónde votás, todo ese tipo. Sí, pero ojo Rubén, yo te diría que en este caso la Corte Electoral como órgano jurisdiccional tiene la potestad de no haber habilitado este plebiscito porque es inconstitucional. O sea, este contenido de a la Constitución integrarle una cláusula, una norma que prohíba cuando tenés el 32, el 36, el 7... No, 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 está totalmente fuera de lugar. Está fuera de lugar. Ahora, ahora, ahora nos enteramos que inclusive vos me pasaste porque yo no lo había visto. Allanamiento nocturno. El tema del allanamiento nocturno, o sea, Dios, o sea... Que además fue aprobado por iniciativa, por el procedimiento de iniciativa legislativa. O sea, a los señores legisladores, representantes del pueblo, se les ocurrió por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes desde la Asamblea General. O sea, que dos quintos del total de componentes presentaron este proyecto para el allanamiento nocturno. Y el tema del allanamiento nocturno es un tema que es un tema muy... Sensible, muy delicado. Es muy delicado. No nos vamos a manifestar a favor ni en contra en este momento. En este momento. En este momento no da el tiempo, no. No da el tiempo. No da el tiempo. Pero es muy delicado. Algunos autores... Actores, no autores. Actores han dicho que en el derecho comparado esto es muy habitual. Yo lo desconozco. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Pero... Bueno, digo. Ahora el día, mi querido Rubén, empieza más o menos a las seis de la mañana, seis y media, y termina siete y media de la tarde. Tiene un rato para investigar delitos, ¿no? Parece que sí, ¿no? Que hay un rato largo para investigar delitos y para ingresar a una casa. Y te agrego más. Es un allanamiento. Te agrego más. Si vos tenés un buen sistema, un sistema profesional de logística de investigación policial en coordinación, en este caso con fiscalía, la hora no es determinante el horario. Vos tenés que tener un plan cronometrado de investigación en un seguimiento del delito. Máxime con estas tecnologías, que vos las conoces muy bien. Geolocalización. Vos podés digitalizar mil cosas. Ahora vamos a tirar un informe con el Guardián de la República. En un rato va a salir donde hay toda una zona del cerro que no está empadronada, que es como una especie de agujero negro. Y bueno, eso hay que investigar lo que aparece desde un satélite, un GPS satelital. Es decir, no necesitas tener allanamiento nocturno para eso. ¿De qué estamos hablando? No, yo personalmente, ya dimos la opinión, personalmente digo que no estoy a favor de este allanamiento nocturno porque creo que existe tiempo suficiente como para hacer los allanamientos de día. Y que la ciudadanía, y que teniendo en cuenta que a veces los hombres se pueden equivocar, y estoy siendo liviano, los hombres se pueden equivocar. Un minuto, Rubén, ya. ¿Cómo se va eso? Vamos a ver qué pasa. Bueno, contradictorio. El de la SAFAP contradice artículo de la Constitución, es inconstitucional. Este es inconstitucional porque contradice el artículo 11. El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo con órdenes presas de juez competente. Que ahora ni eso tenemos, que son fiscales. Estamos en el horno, realmente. Están haciendo cualquier cosa. Rubén, muchísimas gracias. Vamos a seguir con estos temas y profundizando técnicamente en todo esto. Imagínate, imagínense que es un lujo. Estamos hablando con un...